¡Suscríbete! 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 Tienen gente, llámenlos y que vengan Tienen suerte de aquí saldrán mío De matar ya me dieron motivo Sé prudente y no choques conmigo Vamos a ver qué se inventan Piénsalo bien Y no te tires pecho, esto es directo A los que quieren fama, pero yo con esto En esta mierda bien maníacos somos los maestros Que hablamos con nuestros metales, pero no los pretos Así que fe y sos puerco Quítense la máscara que ustedes pa' nosotros Siempre serán una cáscara En mi escuela no batito, no se zumban todavía Les dije si zumbaban como porcos morirían Ya le hundimos los pelos y tengo balas todavía Esto es lo que pediste, esto es lo que tú querías Que no te zumbes y ando con la que fundes Mis gatas y perrean por las noches se le hunde Así me gusta que se pongan locas Yo en bola provoque Mr. Javi con el aire y la fama le toca Estas son las rotas y aun se tiraron Y tiraron, les llegó la coca Y no se zumbes y ando con la que fundes Mis gatas y perrean por las noches se le hunde Así me gusta que se pongan locas Yo en bola provoque Mr. Javi con el aire y la fama le toca Dale fuerte suenan los casquillos Dale, hey, vamos de cepillos Tienen gente Ya no es lógico que vengan Tienen fuerte ya quizá el tráfico De matar ya me dieron motivo Ser prudente y no choquen conmigo Vamos a ver qué se inventan Las chrecisas and dólares Véxat Gracias.